¡Hola! ¿Sabes qué se celebra el 23 de abril? Es el Día Internacional del Libro. Y de todos los libros que hay, hemos elegido uno de cuentos. ¿Quieres saber qué cuentos? Mira. Fernando. Silvia. Hola, hola, hola. Soy Cristina. Guasi. Ellos relatarán en lengua de signos cuentos que te dejarán con la boca abierta. El evento se realizará a través de la plataforma Zoom a las 6 de la tarde. Si te quieres inscribir, seguro que lo pasarás muy bien. ¡Anímate y participa! Adiós.